¿Qué es lo que se ha convertido en la cultura? Bueno, voy a reconocer que en mi familia se ha perdido mucho nuestra cultura. Nosotros casi que cocinamos como los Iquapas, como la gente blanca, como lo llamamos nosotros. Siento que soy una indígena pura, porque mi papá es bribri y mi mamá es bribri, pero me siento como una desconocida en mi propia tierra. Por eso para mí los talleres, yo he aprendido cosas nuevas, cosas que desconocía totalmente de mi cultura. Nosotros como indígenas tenemos una forma distinta de vivir un estilo de vida diferente, que como tal vez se ha mencionado y se ha visto, que en la actualidad son algo que se ha ido perdiendo de manera paulatina. Entonces la idea de estos talleres es principalmente retomar o rescatar, en este caso, lo que son las costumbres tanto en la alimentación y alrededor con las demás tradiciones. Pues principalmente se han visto ejemplos de plantas, principalmente que antes se consumía y que actualmente ya no se hace. Bueno, las principales actividades que realizamos es el acompañamiento a los socios emprendedores que hay, fortalecer sus capacidades en talleres, hemos hecho enlaces con personas para que puedan capacitar. participamos en este concurso de la FTM en cual aplicamos, que nos ha venido a fortalecer en diferentes aspectos, en el fortalecimiento institucional, fortalecimiento administrativo, fortalecimiento de motivación a los socios, ha venido a ayudar, a dar un taller muy importante a nivel cultural. La idea es que logren llegar la mayor cantidad de personas posibles. han venido hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños se han involucrado, personas mayores. Y los talleres han sido como conversatorios, han sido como charlas, pues de esa manera nos enseñan y de esa manera nuestros ancestros transmitían sus conocimientos, y también de esa manera los vamos a hacer. Yo termino compartiendo lo que yo aprendo en un taller, yo lo termino conversando y transmitiendo en mi casa. Creo que me ha encantado un poco porque he podido decirles que esto sí hay que guardarlo, hay que resguardarlo, hay que defenderlo, hay que... y decir somos esto, no hay que avergonzarnos porque somos esto, somos brivis, comemos así, vivimos así, y somos esto, pero amo mi cultura y... y creo que esto me ha ayudado a poder como tener la esperanza que se pueda volver a rescatar cosas de nuestra cultura, que no es un beneficio propio, sino es de todo un territorio. contribuir con iniciativas que nosotros estamos poniendo, este... tendrían impacto mucho más allá, ¿verdad? de... 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 solo de nuestra cultura, ¿verdad? porque nosotros nacemos y... y creemos en el... como en esos vínculos que tenemos con la naturaleza, con... la madre tierra, porque para nosotros es una madre iriria, iriria es la madre tierra. Pero si nosotros no lo hacemos, y si los jóvenes que vienen creciendo ahorita no saben sobre ese conocimiento, ellos van a hacer lo mismo que hacen las demás personas fuera del territorio, entonces... para eso... se iría... dando mejor... más capacitaciones para conocer el tema de por qué se cuida el medio ambiente, porque para eso nos dejaron aquí, en realidad. Dentro de la historia, Sibú, Dios, nos dejó a nosotros como protectores de la naturaleza, como... la primera línea de defensa, entonces... si uno avanza y uno todavía protege la cultura, ya es parte, o en este caso, la naturaleza, ya también uno está cumpliendo un deber o una obligación, se podría decir, que tenemos como indígenas, que es cuidar la naturaleza.